¿Es Vinicius Jr. el mejor jugador del mundo? Probablemente la respuesta sea negativa y se carguen las opiniones en favor de otros atletas. Sin embargo, en el mundo del Real Madrid, su mejor apuesta ha sido Vinicius, a quien muchos aficionados consideran el mejor. Suele aparecer cuando más lo necesita el Madrid. Su velocidad es un toque de corneta hacia las épicas remontadas. De ahí que en apenas cuatro años en la Casa Blanca haya levantado dos ligas, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Champions League. La maduración de Vinicius ha venido con los insultos que recibe desde las gradas y a los que ha hecho frente con regates. Al mismo tiempo ha sido acusado de provocador, pero eso conlleva el ser expresivo en el campo con los bailes y las filmes. A partir de 2022, Vinicius fue otro. Duplicó el número de regates por partido con ocho, dispara casi cuatro veces por encuentro y ha anotado más goles. La última campaña hizo 17 tantos y en esta lleva siete en 22 partidos, además de seis goles en siete juegos de Champions. Cuando el Madrid supo de él, viajaron hasta Brasil para verlo jugar con el Flamengo. Pagaron 35 millones de euros y ahora vale 120. En constante combustión por la banda izquierda, Vinicius fue una gran apuesta y le resultó sólida al Madrid. Vinicius prende y apaga el juego del Real Madrid. En la sombra a la cual arrimarse cuando hay tardes de duro sol. Y el lago, ¿dónde beber cuando escasea el agua? Vinicius aporta y pone todo lo que necesita. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.